Bueno, martes a la noche, martes a la noche, Tu Bishvat y Guía, Hag Lailanot, conocieron esa canción que la cantan en el GAN, en el Jardín de Infantes y en las escuelas, Tu Bishvat y Guía, el Tu, Tu que es? Muy bien, Ta, Tet Vav, que suma? 15, Tu Bishvat, En Shvat y Guía, llega, Hag Lailanot, la fiesta de los árboles, porque Tu Bishvat es la fiesta de los árboles, porque en ese día se define un montón de alajot que tienen que ver con la tierra de Israel, hay un montón de misbots que hay en la tierra de Israel, como sacar Trumot, Bagasrot, si vos tenés un campito, que tenías que sacar el diezmo, que tenías que sacar, está bien, cuánto le tenías que dar al Betamigdal, lo le dabas a los Kovanim, me siguen? Y hay muchas alajot que tenían que ver con los arbolitos, que arbolito, por ejemplo, los tres primeros años del árbol, no se puede tener frutos, el cuarto año, Neta Rebay, se puede comer solamente en Jerusalén, en la época donde estaba el templo, y desde el quinto año del árbol, ya se puede comer en cualquier lado, ¿cómo defino qué es el primer año, qué es el segundo, desde cuándo? ¿Dónde se define cuál es el año para el arbolito? Y aquí va, según el día, quince de Shvat, o sea que si yo lo sembré, antes, ¿sembré se dice? Antes del quince de Shvat, ¿está bien? Ahí ya está en el primer año, ¿entendieron? Está bien, o sea, pasando el quince de Shvat, pasa al año que viene, ¿entendieron? O sea, lo que define en qué año está el arbolito, ¿dónde se define qué pasó un año, pasó dos años, pasó tres años, es la fecha quince de Shvat, ¿me seguían hasta acá? Sería el año nuevo de los árboles, todas las alajot que tienen que ver con los arbolitos, con los árboles, y obvio estoy hablando de la tierra de Israel, por eso esto es una fiesta muy linda de Israel, o que se festeja más en Israel, no es una fiesta de la Torah, ¿eh? Todo esto que vamos a hacer, lo que quiero mostrar, se acostumbró a hacer un ceder, los tu bishvat en Israel, y es una costumbre cabalista, muy linda, que habla del amor a la tierra de Israel, por eso las quería mostrar. ¿El año séptimo también sería desde acá? ¿Eh? ¿El año séptimo también sería desde acá? No, el año, bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que el año, el año de la Yemita se van a definir, se van a definir con Rosh Hashanah, está bien, y hay cosas que se van a definir desde acá, está claro, normalmente Yemita se define por Rosh Hashanah, o sea que también tenía que ver con el tema agrícola del año que se podía trabajar o no la tierra, a ver, a ver, si quieren se los leo, fíjense, le leo rápido solamente, ¿ven en el número 1? ¿en la hoja 1? ¿al principio? Esta hojita se la mandé el otro día, no, le mandé la fotocopia, le mandé la fotocopia si quieren las fotos, las fotos, 1A, ¿ven? 4 comienzos del año son, ¿tienen 4 comienzos del año? aquí, ¿eh? en el medio, ¿ven? al principio 4 comienzos del año, ¿cuáles son los 4 comienzos del año? 1, hay 4 fechas en el año que son Rosh Hashanah para los asuntos que se exponen, ¿está bien? B, y de las festividades, es decir, Pesach, por ejemplo, para Pesach, Yavuot y Sukkot, ¿está bien? fiesta del año, empieza en Nisan, ¿para cuándo empieza el año judío? empieza en Tishrei, C, la escuela de Hilel sostiene que el 15 de este mes es el motivo por el cual fijaron Rosh Hashanah del Árbol en Shvat, está explicado en la Gemara, o sea, el 15 de este mes sería, ¿qué es el 15 de este mes? Tu Bishvat, pero no leí ordenado, por leer rápido, voy a leer la millenada arriba, la 1, la 1, me comí la 1, ¿ves la 1? los 4, eso, los 4 comienzos del año son, 1, el primero de Nisan, eso es para las fiestas, Rosh Hashanah, está bien, para los reyes y festividades, es Nisan, el primero de Tishrei, que es primero de Tishrei, Rosh Hashanah para los años, los ciclos de Yemita, acá está tu respuesta, por eso, los ciclos de Yemita se miden desde Rosh Hashanah y de Yobel, Yobel es cada 50 años, otro año que no se trabajaba la tierra y otro año que las tierras volvían a los antiguos dueños, ¿desde cuándo era el año 50? contando desde el primero de Tishrei y el primero de Shvat, Rosh Hashanah para el árbol, según la opinión de la escuela de Yamai, pero según la escuela de Hilel, que así quedó, sostiene que es el 15 de este mes, o sea, ¿cuál es el principio para los arbolitos? el 15 de este mes, ¿entendieron hasta acá? ¿para qué me interesa que es el 15 de este mes? dijimos para qué, para cosas de las bisbots que tienen que ver con los frutos del árbol, pero no para trabajar la tierra, porque para trabajar la tierra dijimos de Tishrei, acá leímos un 3, acá leímos 3, hay que ver si hay uno más, ¿está bien? si hay uno más, pero no me acuerdo ¿cuál es el primero de Shvat para Shammai y el 15 de Shvat para Hilel? son dos posibilidades, Shammai piensa que es el primero de Shvat, Hilel piensa que es el 15 y la Lajá queda como Hilel, sí, hay que después vemos, muy bien ¿entonces cuál es el cuarto? no me acuerdo ¿qué? ¿para qué? ¿para las lluvias? está bien, después nos fijamos, es que alguien se fije cuál es el cuarto año nuevo, o nadie está hablando de los tres, no me acuerdo, ¿puedo hablar de lo que quiero hablar ahora? voy a las frutas, ¿cuáles son las frutas de la tierra de Israel? frutos de la tierra de Israel les hice una fotocopia también y no se las entregué ¿quién es el fruto de la tierra de Israel? ahí va fruto de la tierra de Israel ¿cuál es el fruto de la tierra de Israel? ¿el Pazuk? escuchen, el Pazuk está en Debarim Debarim capítulo 8 versículo 8 ¿quieren saber cuál es el Pazuk de los frutos de la tierra de Israel? el Fácil para acordarse Fácil para acordarse 8, 8 Capítulo 8 versículo 8 ¿es fácil para acordarse o no? está bueno el número 8, ¿no? ¿por qué? ¿el 8 qué es? ¿qué representa el 8? no, ¿qué representa el 8 en el judaísmo? no, 8 es 18 8 es sobrenatural y 8 es pacto brit ah, vamos primero de lul para primero que define bueno, después vemos lo que define primero de lul es el cuarto de los años pero no importa, ahora vamos a tu bichbal si no nos confundo a la gente pero, gracias primero de lul es algo para que se empieza otra cosa ¿algo de los reyes? después vemos ¿tienen el 8? miren el 8 ¿eh? ¿eh? va a hacer el diezmo de los animalitos si vos tenías por ejemplo un ganado y tenías que sacar el diezmo del ganado para entregarlo está bien en el Betamigdash para ayer también se definir ¿desde cuándo considero que es que hago la colecta y ese es el diezmo de los animalitos? desde el primero de lul ahí va la cuarta muy bien, gracias ¿están conmigo? leo el pasú porque ya tengo que cortar y no corté escuchen una tierra miren 8, 8 una tierra de trigo ¿cuáles son los 8 los 8 especies de la tierra de Israel? marquen trigo uno trigo cebada dos trigo y cebada es lo principal ¿para qué? para el pan exacto lo principal para la sustancia hay 5 cereales de los 5 cereales los más importantes son trigo cebada jita y cebada en hebreo ceora vid ¿qué es vid? la uva la uva higuera higos granadas granada ¿conoces la granada? tiene el dibujito ahí rimón rimón en hebreo perfecto 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 muy bien esperen voy de nuevo ¿dónde estaba? sí trigo marcaron cebada dos uva tres higuera cuatro granada cinco una tierra de otra vez dice la palabra tierra olivo aceitunas aceitunas olivo de aceite y miel no es miel de las abejas dátil el dátil es muy dulce miel es algo dulce que sale del fruto dátiles ¿tenemos los siete frutos? bien a ver vamos a las verajot ¿cuáles son las verajot? a ver ¿cuál es la verajá de trigo y cebada? si yo hago algo con harina de trigo harina de cebada si es pan harina y agua a mochi si es harina y agua y otro ingrediente me sonó ¿vieron la verajá? o sea que por eso siempre tienes que decir primero o la verajá de amotzi o la verajá de mesonot porque está primero ahora los cinco que vamos a decir ahora tienen una misma verajá miren la uva el higo la granada la aceituna y el y el dátil ¿qué verajá tienen? aetz son cinco frutos del árbol son boré, peri aetz ¿está claro? ¿y cuál es la verajá jarona? la verajá posterior a estas no es boré nefasho ese es el hidú la novedad es meen shalosh a la perot ¿está bien? habla de los frutos de la tierra que es como a la mijía a la mijía a la mijía a la calcalá no a la perotea a la perot a la perotea a la mijía a la calcalá a la tenuata y por la fruta del campo los frutos de la tierra de Israel tienen una verajá especial ¿me siguieron? otro punto interesante que gana que gana en todos estos frutos la uva ¿qué tiene la uva por excelencia? por especial que si el jugo de la uva no es sheacol el jugo de la uva es boré, peri a que tiene otra verajá especial o sea que la uva se llevó la verajá especial de los líquidos la verajá especial de los líquidos es la bendición del vino que sale de uno de estos cinco que es la uva como que la vino es un fruto como una bebida elevada especial por eso en un casamiento en un brimilá siempre ¿qué tenemos? ¿qué tenemos en un casamiento? ¿qué tenemos en las fiestas? ¿y qué hacemos? se hace un kidush se hace verajá por el vino hay un kidush ¿eh? jugos de uva esos de prima de la uva jugos de uva que salen de verdad de la uva con un porcentaje muy grande que tiene gusto de jugo de uva si es jugo de uva como vino es voré peri a quefe si es que tiene gusto de jugo de uva que es como coca cola no eso es ya col ni a bíbaro ¿entendieron? ¿me siguieron? ¿puedo leer algo de lo que les dije en la hojita? voy la granada miren esto que lindo leo comer frutos de la tierra o sea el martes a la noche este martes a la noche sería tu bichbat y se acostumbra a hacer una comida poniendo todos los frutos de la tierra de Israel y me decimos verajá por cada cosa es lindo no que se vaga ponés galletitas ponés algo que tenga galletitas ¿qué? ¿qué? lo vamos a comprar lo vamos a comer bueno está bien cada uno no es obligación comer no es obligación leo leo los sabios de la cabalá tienen en la página 5 segundo texto los sabios de la cabalá y entre ellos su máximo exponente el Arizal Rabeizcat Luria vivieron en Sfat esta costumbre nació en la ciudad de Sfat hace unos 500 años acostumbraban a realizar un seder de tubishvat ellos hacían era un grupo pequeño seder de tubishvat en el comían frutos por los cuales la tierra de Israel fue ensalzada estudiaban Torá y rezaban por un año de bendiciones para el árbol que tengamos buena cosecha nuestros sabios encontraron en los frutos de la tierra de Israel y en sus propiedades una equivalencia con los valores importantes de nuestras vidas ahora vamos a ver algo lindo es simbólico ¿no? como que de cada fruto podés aprender algo en nuestros días he aquí algunos ejemplos vamos Granada leo uno hasta que me manden que tienen que cortar y empezar el ulpar por eso no me están cortando cantar de los cantares dice el pasuk de Shira Shirim capítulo 6 pasuk 7 ¿cuál segmento de Granada es tu 100? bueno traducción española es más complicada que el hebreo a través de tu velo dice relacionó algo de la Granada con el velo de la novia o de la esposa ¿está bien? vamos a ver la metáfora en el Talmud Babli tratado de Eruvín dice incluso los transgresores de Israel están llenos de mitzvot como la Granada o sea ¿cuál es la propiedad de la Granada? que por eso la comemos en rollo yana que tiene un montón de semillitas y ¿qué es lo que decimos cuando leo? que tengamos tanto sejuyot tantos méritos y dicen que tiene 613 semillitas nunca vi siempre empezaba a contar pero te quedas a las 200 300 te quedas bueno pero dice tiene un montón se dice semillitas semillitas se dice ¿no? sí bueno ¿entendieron la metáfora de la Granada? ¿cuál es la metáfora de la Granada? muchos méritos ¿qué dice acá? ¿qué representa Israel? leo me quedo sin voz y estoy empezando el día tengo 8 clases ¿eh? incluso los transgresores de Israel están llenos de misbot como la Granada como está dicho miren ¿eh? bueno ¿cuál segmento de Granada es tu sien? dice dijo Rabi Shimon Belakish no lea sienes en hebreo sino mea bien Rey Karim Sheva está bien hizo un juego de palabras es decir Rey Karim ¿qué es? Rey vacío no no digas que el Yehudí que pueda haber un Yehudí que esté vacío de misbot porque todo Yehudí aunque no haga misbot alguna misbada hace tenés tanta misbot que alguna misbada hace no puede ser que no haga ninguna aquellos vacíos que hay en ti incluso esas personas que están vacías aún así están llenas de misbot como la Granada entonces la Granada aquí representaría según esta simbólica ¿no? a cualquier Yehudí que inclusive si no es tan tzadik algunas acciones buenas tiene como la Granada que tiene tantas semillitas que alguna tenés misbot ¿está bien la simbólica? es una simbólica linda de la Granada la Granada por eso en Rosh Hashanah en Rosh Hashanah hablamos de méritos de ese juicio otra la nuez ¿la nuez es un fruto de Israel? no la nuez no es un fruto de Israel pero también se acostumbra para decir más así bendiciones o sea que no se pone solamente fruto de Israel ¿a dónde estamos? estoy en el número 5 se pone frutas secas todo tipo de frutas secas y frutas y todo una rica comida se hace ¿entendieron? Leo ¿a qué fue con qué se comparó la nuez? con todos los frutos ocurre que cuando una persona los saca de su bolsa sus compañeros los otros frutos no lo sienten pero con la nuez cuando tomas en tus manos unas pocas todos lo sienten ya que se golpean una con otras y producen ruido ¿vieron la nuez? ¿está bien? en un fruto vos agarrás el fruto y el otro está el otro fruto y está el otro fruto pero la nuez es algo especial que tenés la cascarita claro como es una campanita que tenés muchas nueces entonces si se sacás a una el otro también lo siente ¿cuál es la metáfora? así es el pueblo de Israel cuando un yaudí le pasa algo malo cuando un yaudí es encarcelado enseguida todos toman conciencia de ello y se prestan para rescatarlo ¿qué misba es esa? es una misba de la Torah pidió en Shebuim rescatar a los raptados si agarraron un yaudí y lo tienen una cosa atrapar todos los yaudí se hacían todo para rescatarlo en el pasado a veces lo agarraban entonces se reunía dinero para ver cómo o cómo hacíamos para rescatarlos porque si lo van a la cárcel después los clavizan después la matan hay que salvar al yaudí ¿puedo contar algo? sí ¿puedes contar? una anécdota sí que un día estaban cuando estaban en el tren y había una persona que le dio un infarto le pasó algo se desmayó pero así y los que estaban ahí por el lado empezaron a gritar ayuda así como a pedir ayuda a la gente hay un médico acá hay un médico y ahí como que la otra gente escuchó se van a separar un médico y todos todos gritando para conseguir un médico después como los parlantes todos así pidiendo un médico no sé qué y después llegaron llegaron como ocho médicos ocho médicos no un ocho yo trabajé ahí muy bien y ahí como que cuando me bajé a la raqueta dije como wow Israel es así todos están unidos todos mis Israel están unidos y siempre que hay un UD siempre se es lo lógico ayudar a una persona pero ahí fue de manera súper súper grandiosa muy bien está bien hasta acá vimos dos la granada representaría al UD inclusive que está alejado que también hay que acercarlo y que tiene méritos la nuez representaría que todo UD está conectado con otro y es empático le interesa lo del otro ¿está bien hasta acá? está bien bueno hasta aquí hoy recredito bueno ya seguimos estudiando bueno ya seguimos estudiando